¿Qué pasa cuando estos dos arriben en Miami? Entérate de qué se trata este cuento el día de hoy en Famous Close Up. Amigos, lo más esperado por todo el público mexicano acaba de pasar. ¿A que no adivinan quiénes presuntamente se comprometieron? Ninel Conde y el peluquín estafador Larry Ramos. Muchos de nosotros ya veníamos venir esta noticia desde hace algún tiempo. Sabemos que en Larry Ramos lo único que le interesa es el dinero y evidentemente Ninel Conde para él sería como un cajero automático. El bombón no se cansa de seguir metiendo la pata. Ella pareciera que lo único que le interesa en la vida son las fiestas, los viajes y los lujos. Porque mientras está de vacaciones en Grecia, pues no se le ha ocurrido ni un momento mencionar a su pequeño Emmanuel, el cual llora bastante cuando solamente se encuentra en Ciudad de México. Y yo sé que ustedes ya se me van a alterar de dónde sacamos esta información. Si Ninel Conde aún no ha dicho absolutamente nada a través de sus redes sociales. Y resulta y acontece que más de un medio de comunicación se puso las pilas a investigar más que el FBI. Y descubrimos que después del cumpleaños de Ninel Conde, este bellísimo bombón apareció con la roca en su mano izquierda. Ninel Conde se ha dejado mostrar muchísimo a través de las redes sociales y sobre todo presumir de este viaje maravilloso que está haciendo por el Medio Oriente. Comenzando en Turquía y ahorita ya va en yate por las islas griegas. Y el bombón asesino en medio del mar hizo un like para demostrarle a todos sus seguidores lo feliz y lo rico que estarían pasando estas vacaciones con Larry Ramos en el Medio Oriente. Pero muchas personas no dejaron pasar que Ninel Conde en su mano izquierda tenía un gran diamante. ¿Y esto a qué se debería? Estas preguntas surgieron a través de las redes sociales y de este live. Y Ninel Conde simplemente se reía y no quería responder absolutamente nada. Sin embargo, fuentes cercanas a Ninel Conde y a Larry Ramos ya estarían confirmando que estos dos se comprometieron de lleno. Y el matrimonio sería en febrero de 2021. Definitivamente estos dos no quieren empezar. ¿Pero qué sería lo que pasaría con Larry Ramos y Ninel Conde una vez que lleguen a Miami? Porque aquí no se nos puede escapar el detallazo de que Larry Ramos estaría siendo buscado por muchas autoridades de los Estados Unidos por robar 28 millones de dólares. Sin embargo, ya fuentes cercanas a Ninel Conde dicen que la estrategia de Ninel para evadir todo este tema de las demandas en contra de Larry Ramos pues será básicamente hacer una cortina de humo en el momento que lleguen a Miami. Una de las cosas que comentaron y básicamente afirmaron es que Ninel Conde pisando los Estados Unidos demandará a Giovanni Medina por causa de su hijo y también de pleitos que ellos tuvieron en el pasado donde presuntamente Giovanni Medina pues se pasaría de la raya con Ninel Conde y rompiéndola en diferentes cosas tanto físicamente como mentalmente. Esta sería la estrategia que Ninel Conde utilizaría para evadir todas las críticas acerca de este matrimonio que se viene en 2020. Pero hay algo mucho más contundente y es que evidentemente Larry Ramos es un tipo tan nefasto que no cuida sus palabras al momento de hablar ante los medios públicos y una de las cosas que Larry Ramos dijo es que a él no le gustaban los bebés ni mucho menos el casamiento que prácticamente él los aborrecía. Y aquí escúchenme bien porque todo apunta a que Giovanni Medina tomará esto como excusa para poner una nueva demanda en contra de Ninel Conde y si esto da al lugar dentro de un tribunal pues básicamente representaría que a Ninel Conde le quitarían la custodia totalmente de su hijo simplemente por estar con un tipo como Giovanni Medina que podría atentar en contra de la integridad del menor de 5 años. Ninel Conde definitivamente sigue metiendo la pata. Me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de todo esto aquí abajo en los comentarios y por supuesto no te vayas sin suscribirte y formar parte de nuestra hermosa familia de Famous Claus Up.